De muy joven iniciando en el negocio Aún no tenías socios Empezando desde el suelo Para llegar hasta el cielo Batallándole a la vida Y yo nunca me rajé Hoy me siento muy contento Pues tengo un buen nivel Aún recuerdo esos días en el rancho Que me mataba chambeando Despatando y rayando También me forjaba un gallo Por allá entre los cerros Por si había necesidad Y nadie se imaginaba Que cambiaría si no más Agradezco la confianza desde arriba Mucho gusto por la estima Nunca olvido los favores Mucho menos las traiciones Usted es un hombre leal Siempre lo voy a admirar Ese viejo a quien extraño Es mi padre un hombre leal Todos somos del mismo rango No hay que despreciar a nadie Un consejo de un amigo Sabrá que trae el destino Ahorita y la manera Y mañana no se sabe Yo por mientras yo disfruto Y me doy lujos y gustos Me destrampo cuando llega fin de semana La banda nunca me falta Mis amigos de parranda Que no falten las bucanas Mucho menos bellas damas Hay que disfrutar la vida Que no sabes cuando te toca Y te vas para la fosa Sigo firme aquí en el ambiente Las cuadras siempre presente Para cualquier incidente No hay que ser gente corriente Porque ya pasé por pobre Yo que les puedo decir Si me miran y me tienten Volca el respaldo en caliente Ya, 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 ya's Youها Law Now 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 Gracias por ver el video.